Es una muestra muy interesante para mostrar productos que normalmente no tenemos oportunidad de mostrar justamente a posibles clientes, a clientes que no asisten a otras exposiciones. Hay más tiempo, hay más comodidad, el clima de bajo techo, realmente es una muy buena oportunidad esta exposición. Así que aprovechamos, mantenemos una relación muy buena con nuestros clientes, con posibles interesados, así que es muy interesante. Es una oportunidad muy buena esta, que tienen todas las producciones, yo diría de casi todas las economías relacionadas con la parte agropecuaria, porque no solo los granos, sino la carne, la leche, han mejorado muchísimo su rentabilidad, su posición, y el productor está con entusiasmo, está visorando un futuro mucho mejor, más allá que todavía falta en algunos casos tener los resultados que esperan y que van a venir, pero la verdad que hay buen ánimo de los productores de granos, de carnes y de leche y bueno, es muy bueno que sea así, más allá que para concretar negocios a lo mejor todavía falta, pero bueno, hay buena demanda también de maquinaria. Vinimos con una propuesta muy interesante para los productores, tanto de forraje como de granos, esta es una muestra ganadera por excelencia, por lo tanto teníamos que traer equipos acordes a este rubro. Trajimos el mixer vertical, que es un equipo muy consultado, también la gente tiene mucho interés por el esparcidor de enmienda orgánica, 1512, la nueva línea de cajas compactadoras, son productos que tienen mucha llegada al productor del rubro ganadero, y bueno, por eso consideramos que era muy importante que la gente conozca estos equipos. También, como siempre, la tolva Grand Max, la autodescargable, nuestro producto estrella, por así decirlo, el ícono de Akron, la verdad que es un equipo también que tiene mucha consulta ya conocido, instalado en el mercado tanto interno como externo, y la extractora de granos secos, que es un equipo también de mucha demanda. Es un equipo muy demandado, muy demandado, que bueno, tiene mucho uso también por parte del productor, en las épocas de campaña recibe un buen castigo el equipo, porque se le demanda mucho, y nosotros lo consideramos que es sumamente importante para el productor poderlo ver, acá viene gente de todo el país, gente del exterior, y al ser un equipo muy importante para nosotros, realmente es interesante que lo puedan ver, palpar de cerca, conocer la financiación, los precios, es muy interesante. Esa característica, tecnología, es algo que el productor está migrando mucho, está siendo exigente con eso, nuestros equipos cada año se tecnifican más para acercarlo al productor, balanza electrónica en el caso de la tolva, iluminación, son todas cuestiones que van sumando al producto y que lo hacen más provechoso. Las fechas hoy que mantienen en el plan canje, ¿cuáles son de cierre? Y nosotros estamos teniendo posiciones en trigo, maíz y soja, tenemos trigo en diciembre de 2020 y 2021, maíz tenemos en julio, septiembre y marzo, de acuerdo a si es maíz de primera o maíz de segunda, de acuerdo al ciclo productivo y la zona de donde es nuestro cliente, y la soja mayo, que estamos llegando hasta soja mayo 2021. Y la tranquilidad, que no hablamos de tasa de interés ni de tipo de cambio, sino que se convierte en kilos, de kilos de grano, y eso es lo que tiene que ir cumpliendo en cada cuota.